Hoy vamos a realizar un experimento humano sobre nuestra promoción de julio en FUSBOX. ¿Qué opinan los chilenos sobre la agenda de la Stratocaster? ¿Se merece un mes completo de promoción en FUSBOX? ¿Por qué esta guitarra se convirtió en un icono de la historia del rock? ¿Sabe la gente lo que es la Stratocaster? ¿Qué se viene a tu mente cuando digo la palabra Stratocaster? ¿Quién es la guitarra más clásica de la historia del rock? Mira, me recuerdo de que yo estaba de gusto, estaba ahí por el año 69, estaba con mis amigos y en el nacional estaba en un marco de recuerdo Jimmy Gently en la Stratocaster. Y de ahí estaba la gente, cambiamos bien. ¿Americana o mexicana? Mexicana. ¿Americana? ¿Diapasón de maple o palo rosa? Por estética me quedo con el palo rosa. ¿Cuál es la mejor característica de la American Special Stratocaster? Es muy liviana. Las pastillas Pender Pexas son lo mejor. Es que Pender Pender. ¿Cuál fue tu primera guitarra? Una Sender Special Stratocaster que me regaló un rock. Si tuvieras un solo deseo en esta vida, ¿cuál sería? Mira, me encantaría... Yo diría la guitarra de Jimmy Gently. O la de Jimmy Gently. La Stratocaster. La Stratocaster, la mejor. Pero por supuesto, las ratos. ¿Qué se viene a tu mente cuando digo a la palabra Stratocaster? En este momento podría ser Lerick Clapton. El otro puede ser John Harrison. Y el otro que ve. Si me estoy acordando, me parece que puede ser John Fischante. Estoy más o menos seguro. El pueblo lo ha confirmado. Así que aprovecha lo que queda en julio y encarga a tu Stratocaster con frutos. Por favor, fui aolo y encarga a tuりました.